Sean todos ustedes, amigos míos, amigos míos, sean todos ustedes bienvenidos a Julio Herrera Mas. Así es, así es, así es. Ya estamos aquí mi gente bella del estado de Illinois. Sean todos bienvenidos a Julio Herrera Mas, la plataforma número uno en Illinois para poder aprobar tu examen de manejo. Gente de Chicago y otras ciudades, sean bienvenidos a la plataforma número uno para poder aprobar su examen de manejo del estado de Illinois. Aquí usted va a poder aprobar. Antes de comenzar, si ustedes quieren que yo les envíe las preguntas que más salen del estado de Illinois, miren, síganme aquí, miren ahí, en mi Instagram. Síganme en Instagram, ahí al Julio Herrera Mas. Escríbanme ahí. Por ahí yo les envío las preguntas que más salen de Illinois. También les pueden enviar mi curso de Illinois con las preguntas que más salen con un módico descuento para que puedan aprovecharlo y aprobar su examen. También Julio Herrera Mas en Facebook me pueden escribir. Así es que ya saben. Los que están llegando, por favor, ya somos 26 ahora mimitos, acabando de entrar. Por favor, a las personas que están aquí, denle aquí a la X y luego que le den aquí a la X, denle al botón del like. Mire, mi amigo, el Ray Estudio es por ahí mío personal. Denle like. Solamente tenemos cinco likes, señores. Vayan dándole like para que YouTube empiece a recomendar el video. Y luego le dan donde dice live chat. Entonces, miren, súper fácil. Le dan a la X, le dan like y luego le dan donde dice live chat. Eso me ayuda muchísimo. Por favor, todo el mundo denle like ahora en el estado de Illinois. Así es que vamos a estudiar para que mi gente bella de Illinois pueda aprobar su examen en este preciso momento. Dice, muchas felicidades, Ángela Jerónimo, que dice que acaba de aprobar su examen. Muchísimas felicidades. Me alegro muchísimo por ti, Ángela. Señores, suscríbanse al canal y vamos a comenzar de inmediato con el examen teórico de manejo del estado de Illinois con las preguntas que más salen en el examen. Pregunta número uno, súper sencilla. ¿Qué significa esta señal? A, semáforo, B, pare, semáforo más adelante, B, pare, y C, ceda el derecho de paso. ¿Cuál es la respuesta correcta que dice el público? A, B o C. Hola, Gloria Murillo. Para mí un placer que estés por aquí. Bendiciones. Marleni Torres, a ti también. Correcto. Esa pregunta es muy fácil. La señal que estamos viendo ahí significa semáforo adelante, Illinois. Eso significa semáforo adelante. Mi gente de Facebook, por favor, compartan el video. Vamos con los likes. Muchas gracias, José Ulises, por tu apoyo. Las personas que están entrando de otros estados pueden entrar, aunque este examen es para Illinois específicamente, ustedes pueden estudiar aquí solamente, que cuando yo diga que esta pregunta específica es para el estado de Illinois solamente, entonces ya ustedes saben que no pueden contestarla, porque esa pregunta va a ser exclusiva para Illinois, pero la mayoría son para todos los estados. Cuando una pregunta sea exclusiva para Illinois, yo les voy a dejar saber, ¿ok? Bien. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? A. Conducir demasiado despacio no es una práctica insegura. B. Conducir demasiado despacio en ciertas carreteras puede ser peligroso. Y B. La velocidad a la que conduce un vehículo no afecta la seguridad. ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C. ¿Cuál es la respuesta correcta? No los veo contestando. ¿Cuál es la respuesta correcta, gente? A, B o C. La respuesta correcta, correcto, es la B. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? La B es la única verdadera ahí. Conducir demasiado despacio en ciertas carreteras puede ser muy peligroso. Esta señal, ¿qué significa? A. Advertencia por cambio de dirección o estrechamiento de un camino. Advertencia por cambio de dirección o estrechamiento de un camino. B. No de vuelta a la derecha. C. Zona de no adelantar. ¿Cuál es la respuesta correcta, Illinois? A, B o C. Vamos a ver, contesten, mi gente. A, B o C. Los que están diciendo que la B... A todos los que están diciendo que la B acaban de ponerme un huevo de dinosaurio. Gigantesco. Enorme. Gigante. Grande. La respuesta correcta es la A, señoras y señores. Esa señal significa advertencia por cambio de dirección o estrechamiento de un camino. Miren, van a salir muchas señales en el examen. Yo sí de verdad que les recomiendo a ustedes que hagan esto, miren, ustedes van a ir a mi canal de YouTube y escriben aquí en el buscador, escriben Julio Herrera señales de tránsito. Cuando ustedes escriban Julio Herrera señales de tránsito, le van a aparecer esos videos maravillosos. Yo de verdad se los recomiendo por el mil por ciento, esos videos míos de señales. Ahí yo les voy explicando las señales una por una. Mírenlas ahí las señales. Se las voy explicando cuáles son, qué hacen y les voy diciendo una a una. Y luego me voy a la calle y les voy explicando en tiempo real. Mírenlas ahí. ¿Qué significan las señales? Cada vez que me encuentro con una señal, miren, se las estoy enseñando. Por ejemplo, miren, esa era la de One Way. Mírenla ahí. Se la pongo en pantalla y les voy explicando. Luego me encuentro con una señal de una Enter. Significa que usted no entre por ahí. ¿Entiende? Y luego me encuentro después de esa con la señal de... Esa es de una Enter, que no entre por ahí. También por ahí está la señal de Stop, también. Mírala por aquí. La señal de Stop, mírala ahí. Le voy explicando qué tiene que hacer ahí. En la señal de Stop tiene que detenerse, mirar a la izquierda, luego a la derecha, volver a mirar a la izquierda y si es seguro y no viene ningún vehículo, entonces proceder. Todo eso se lo voy explicando con ejemplos. El video de las señales mías, yo creo que es el mejor video. Mira, no turn on red. Ahí no puede girar en rojo. Y ahí se lo voy explicando paso a paso. Entonces ustedes, después de este video, vayan para allá y busquen Julio Herrera señales. Señales. Créanme que no se van a arrepentir porque ese video no tiene desperdicios. Esos videos de señales. Si ustedes en el examen le van a salir las señales de tránsito. Y es bueno que vean esos videos, aunque sea una o dos veces. Bien. Nos quedamos aquí entonces. Esta señal, ¿qué significa? A. Hay un cruce escolar. B. Hay un cruce de peatones, que son dioses del Olimpo. No puede chocar a un peatón. Tienen que respetar a los peatones. Chocar a un peatón conlleva muchas cosas feas que usted no quiere en su vida. Muchas cosas negativas. Y la C. Hay un camino para correr. ¿Cuál es la respuesta correcta? Mi gente bella y hermosa del estado de Illinois. A, B o C. ¿Qué dice el público de Minnesota? De Minnesota. De Illinois. Señores. Es que yo hago videos para todos los estados. Entiéndanme. Esta plataforma para ser la número uno conlleva mucho. Mucho. ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B o C. ¿Qué dice el público? A ver, no los veo. Comentando. Ok. Correcto. Es la B. Hay un cruce de peatones. Recuerden que los peatones son dioses del Olimpo. ¿Ok? Las señales de advertencia suelen ser amarillas con marcas negras. Es una señal de advertencia. Esa que están viendo ahí. Las amarillas son señales de advertencia. ¿Ok? Ese letrero indica la presencia de un cruce de peatones. Independientemente de si está marcado en el pavimento o no. Usted debe estar alerta y permitir que los peatones crucen la calle de manera segura. ¿Ok? O sea, los peatones son dioses del Olimpo. Hay que cuidarlos. Siguiente pregunta. Esta pregunta sale mucho en el examen. ¿Ok? Las zonas no. Las zonas no. ¿Qué son las zonas no? Las zonas no. No zone en inglés. Las zonas no. No zone. Son áreas alrededor de camiones donde los vehículos. A. Desaparecen en los puntos ciegos. O están tan cerca que limitan la habilidad del conductor de detenerse o maniobrar de forma segura. B. Tienen suficiente espacio cuando viajan detrás de los camiones y cuando se mantiene una velocidad constante al adelantar al camión. C. 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 Cuando el camión da la vuelta amplia y cuando se han dejado varias longitudes equivalentes a vehículos que entre el camión grande y el vehículo que estén entre el camión grande y el vehículo. ¿Cuál es la respuesta correcta? Analicen por favor la pregunta porque esa pregunta es de examen. Es una pregunta que sale mucho. Así que. ¿Cuál es la respuesta correcta gente? A, B o C. A ver. ¿Cuál es la respuesta correcta mi gente? A, B o C. ¿Ya la pensaron? Correcto. La respuesta correcta es la A. La zona no es un punto ciego. Correcto, Joffrey. Joffrey Ortiz, tú estás en esto. La zona no, A, correcto, la zona no, desaparecen en los puntos ciegos o están tan cerca que limitan la habilidad del conductor de detenerse o maniobrar de forma segura. Les explico. Primero que todo, ¿qué es un punto ciego? ¿Quién me dice en los comentarios qué es un punto ciego? Recuerden que esto es una clase y ustedes tienen también que interactuar aquí. Díganme en los comentarios qué es un punto ciego. Como dijo Joffrey, las zonas no son puntos ciegos. Tanto en Facebook como en YouTube. Díganme qué es un punto ciego. Gracias por la ayuda para los latinos. No digo inmigrantes porque todos somos inmigrantes. Gracias, José Ulises en Facebook por tu comentario. Lo aprecio mucho, amigo. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué me dice en los comentarios? Nadie. Nadie se anima a decirme que es un punto ciego. Correcto. Un punto ciego es lo que no puedes ver sin mover la cabeza. Paso a explicar. Punto ciego, ¿verdad? Todo lo que ustedes están viendo, cuando no mueven la cabeza, todo esto que está aquí, se llama campo visual. Todo lo que esté en mi campo visual, lo que usamos lente cuando vamos a hacer un, hacernos un estudio de la vista, nos ponen en una maquinita, nos ponen así, y nos meten la cabeza ahí, y empiezan a hacernos un examen destellando luz en diferentes partes de nuestro campo visual para ver si podemos ver esas luces en el campo visual. ¿Correcto? Sin mover los ojos ni para la izquierda ni para la derecha. Este es mi campo visual. Inmediatamente yo me salgo de este campo visual y yo miro, por ejemplo, a la izquierda, ya estoy mirando a un punto ciego, porque mi cabeza tuvo que girarse a la izquierda. Punto ciego es todo lo que usted no puede ver sin tener que mover la cabeza. Ejemplo, si yo me salgo de mi campo visual, que es este, y miro a la derecha, estoy mirando a mi campo, a mi punto ciego derecho. Si miro a la izquierda, ese es mi punto ciego izquierdo, porque mi campo visual es este, y no lo estoy mirando. Si miro a la izquierda, ese es un punto ciego. Si miro a la derecha, ese es mi punto ciego. Si miro atrás, ese es otro punto ciego, porque yo no tengo ojos en la nuca. Entonces, punto ciego es lo que usted, para ver, tiene que mirar para la izquierda, para la derecha, o para la espalda. Entonces, cuando te va a dar de reversa, usted tiene que ver a sus puntos ciegues, que son sus espejos retrovisores delanteros, laterales y trasero, que es la ventana trasera, para ver, ¿entienden? Entonces, es muy importante que ustedes entiendan esto, es muy importante que ustedes entiendan esto, porque cuando ustedes dominan lo que es un punto ciego, que es lo que acabo de explicar, ya este tipo de preguntas se le hace mucho más fácil. Entonces, las zonas no son áreas alrededor del camino, donde los vehículos desaparecen en los puntos ciegos, o están tan cerca que limitan la habilidad del conductor, de detenerse o maniobrar de forma segura. ¿Ok? Siguiente pregunta, importantísima esta pregunta. Cuando un vehículo autorizado, que lleva sirenas, luces intermitentes, ¿cuáles son esos vehículos autorizados, que llevan sirenas o luces intermitentes? Un camión de bomberos, un carro de policía, una ambulancia, etcétera. Vehículos autorizados. Cuando un vehículo autorizado, que lleva sirenas y luces intermitentes, se acerca a un vehículo, o el conductor, perdón, perdón, se acerca a un vehículo, el conductor debe estacionarse, en el borde derecho del camino, y esperar a que el vehículo de emergencia lo adelante. Repito la pregunta. Cuando un vehículo autorizado, que lleva sirenas y luces intermitentes, se acerca a un vehículo, el conductor debe estacionarse, en el borde derecho del camino, y esperar a que el vehículo de emergencia lo adelante. ¿Eso es verdadero o falso? Pónganme ahí, ¿verdadero o falso? ¿Cuál es la respuesta correcta? Ah, perdón, y ahí iba con A, B o C. ¿Es verdadero o falso? Díganme ustedes ahí. ¿Verdadero o falso? Díganme rápido. No los estoy viendo, amigos, comentando. Necesito saber, ¿es verdadero o falso? Dice Ángela Jerónimo que es verdadero. Marisela Infante dice que es verdadero. Melvin Nova dice que es verdadero. José Castellán dice que es verdadero. Y ustedes están en lo correcto. La respuesta es verdadero, verdadero. Cuando un vehículo de emergencia se le acerque a usted, usted tiene que estacionarse en el borde derecho del camino y detenerse hasta que el vehículo de emergencia cruce. Pregunta importante esta y fácil también. ¿Qué significa esa señal? A, no dar vuelta a la derecha. B, se permite dar vuelta a la derecha con semáforo en rojo. Con precaución. Y C, todos los vehículos deben dar vuelta a la derecha en la siguiente intersección. La 4 está nula. O sea, es un error que yo pusiera. ¿Cuál es la respuesta correcta, gente? A, B o C. A, B o C. ¿Qué dice el público? Correcto. La respuesta correcta es la A. Correcto. No dar vuelta a la derecha. Tintino DPL dice, yo ya pasé los dos exámenes. Estoy esperando que me llegue la licencia. Wow, qué bueno. Me alegra mucho. Muchas felicidades, querido. Señores, esta plataforma simplemente funciona. La gloria sea para Dios. Aquí no inventamos. Aquí no inventamos. Viendo a Julio desde Julio. El mejor profe activo dominicano. Dios bendiga tu programa. Muchas gracias, Melvin. Bendiciones para ti. Bien, siguiente pregunta. Si ustedes me ven en la calle, saluden, no tengan cosas. Que mucha gente de ustedes me escriben por Instagram. Dicen, yo lo vi a usted en Walmart. Señores, saludenme. A mí me encanta encontrarme con ustedes en la calle. Usted puede ayudar a mantener, al conductor detrás de usted a una distancia segura al A. Manejar de 3 a 5 millas por hora más rápido que el vehículo que va detrás. B. Manejar de 3 a 5 millas más lento que el vehículo que va detrás. Y C. Mantener una velocidad constante. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué dice el público? Adelante, Illinois. Todo el mundo comentando la respuesta correcta. ¿Qué es? La C. Correcto. Mantener una velocidad constante. Muy bien. Para obtener supervisión de la corte para una infracción de tránsito. ¿Un menor debe comparecer en la corte con un padre o guardián legal y asistir a la escuela de seguridad vial? ¿Eso es verdadero o falso? ¿Un conductor menor de 18 años bajo supervisión judicial por una infracción de tránsito? ¿Qué debe hacer? Díganme. ¿Eso es verdadero o falso? ¿Un menor debe comparecer en la corte con un padre o guardián legal y asistir a la escuela de seguridad vial? ¿Eso es verdadero o falso? ¿Eso es verdaderísimo? ¿Verdad, verdaderísisísísimo? ¿Cuándo se detiene en un semáforo rojo con una flecha verde, puede avanzar en la dirección de la flecha C? A. Viene de un pare completo. B. Espera hasta que la luz cambie. Y C. Está en el carril apropiado y la intersección es clara. ¿Cuál es la respuesta correcta que dice el público? A. V. O. C. A. V. O. C. A. V. O. C. La respuesta correcta, obviamente, es la C. Está en el carril apropiado y la intersección es clara. Cuando usted se detiene en un semáforo en rojo con una flecha verde, usted puede avanzar en la dirección de la flecha si está en el carril apropiado y la intersección es clara. Para evitar el resplandor de las luces delanteras de un vehículo que se acerca. Para evitar el resplandor de las luces delanteras de un vehículo que se acerca. A. Siga mirando ligeramente al costado del camino. B. Manténgase concentrado en la línea central. Y C. Encienda y apague sus luces altas. La 4 es nula. No. Errores que ellos ponen. ¿Cuál es la respuesta correcta? A. B. O. C. ¿Qué dice el público? La respuesta correcta es la A. Siga mirando ligeramente al costado del camino. Para evitar que un vehículo le deslumbre la vista con sus luces altas. Por Dios. Usted tiene que seguir mirando ligeramente al costado derecho del camino. O sea, usted va a mirar a la derecha para que la luz no le dé de frente. Siguiente pregunta. Si tiene una discusión con otra persona y usted está enojado o enojada. Antes de manejar un vehículo usted debe. Esta pregunta sale mucho y es muy fácil. A. Subir el volumen del radio para no pensar en eso. B. Tomarse unos minutos para calmarse. Y C. Manejar en la intersección para que pueda relajarse. ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B o C. ¿Qué dice el público? Súper fácil esa pregunta. Súper fácil. ¿Qué dice el público? Correcto. Es la B. Tomarse unos minutos para calmarse. Vamos a la siguiente sección. Antes de continuar, quiero pedirles a ustedes, por favor, mis amigos de Illinois, que le den like al video. A los que están en vivo en este momento, denle aquí a la X para que se oculten los comentarios en YouTube. Le den like al video. Miren, solamente son 10 likes. Denle like ahora mismo y luego le dan donde dice live chat. Es súper sencillo. Le dan like al video y luego le dan donde dice live chat. Bien, vamos a ver si ustedes están ayudándome. Son 25 y solamente 10 likes. Ok, le dieron like 6 personas ahora mismo. O 8. 8 personas le dieron like. Entonces, sigan ustedes dándole like para que le denle like lo que faltan por darle like. Así YouTube sigue recomendando el video, ¿verdad? Así ustedes me ayudan muchísimo, señores. Por favor, tómense ese minutito. Tómense ese minutito y denme like. Porque este trabajo, primero, a mí me encanta. Porque lo que me gusta es ayudar a mi comunidad latina a aprobar su examen. Esto es totalmente gratis. Usted podría pagar cientos de dólares en una escuela. Yo se lo doy gratis. Y lo único que yo les pido es que me apoyen con su like. Ok, vamos a ver cuántos likes le han dado. Ocultan ahí. Entonces, le dan like. Ya van 22. Ok, terminen de darle like lo que faltan. Que eso me ayuda mucho. Muchísimo para seguir llegando a más personas, ¿ok? Seguimos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Ya dijimos que conducir demasiado despacio en ciertas carreteras puede ser peligroso. Siguiente pregunta. ¿Usted llega a una intersección con señales de pare en las cuatro esquinas al mismo tiempo que el conductor de su izquierda? En esa situación, ¿quién tiene el derecho de pase? Repito la pregunta. Si usted llega a la intersección o a una intersección con señales de pare en las cuatro esquinas al mismo tiempo. O sea, usted llega a una intersección con cuatro señales tops. Una aquí, una en el frente, una en el lado y una en el otro lado. Entonces, ¿quién tiene el derecho de pase? ¿Usted o el conductor de la izquierda? A. El que tiene el derecho de pase es el conductor a su izquierda. B. Usted es el que tiene el derecho de pase porque usted está a la derecha. Y C. Quien ponga la direccional tiene el derecho de pase. ¿Cuál es la respuesta correcta, gente? A, B o C. ¿Qué dice el público? La respuesta correcta es, obviamente, la B. A, B. Usted tiene el derecho de pase porque usted está a la derecha. El conductor de la izquierda, oigan bien, grábense eso. El conductor de la izquierda siempre le va a dar el derecho de pase al conductor de la derecha. El de la izquierda siempre le va a dar el derecho de pase al de la derecha. Todos los vehículos deben detenerse dentro de cuántos pies de la vía más cercana debía. Perdón, repito la pregunta. ¿Todos los vehículos deben detenerse dentro de cuántos pies de la vía más cercana de un cruce de vía cuando el tren está cerca? Eso es A. Entre 5 y 10 pies. Esta pregunta es solamente para el estado de Illinois, ¿ok? A. Entre 15 y 10 pies. B. Entre 15 y 10 pies. La puso dos veces. Y C. 10 pies. ¿Cuál es la respuesta correcta? A o C. Porque es la misma, la B es la misma. A o C. ¿Cuál es la respuesta correcta? Son dos respuestas nada más. ¿Usted tiene que detenerse entre 15 y 10 pies o solamente 10 pies? ¿Cuál es la respuesta correcta? Solamente para Illinois. Estado de Illinois. Recuerden que aquí pueden estudiar de todos los estados, pero hay preguntas que van enfocadas en el estado de Illinois. ¿Ok? Por eso el video se dice Illinois, porque es para Illinois, pero lo que sucede es que la mayoría de preguntas salen en todos los estados. Por eso pueden estudiar aquí sin problema gente de otros estados. Si eres de Pensilvania, de Minnesota, de Massachusetts, de Maryland, de Rhode Island, de Florida, de California, puedes estudiar en este video. ¿De qué estados son ustedes? Pónganme aquí en los comentarios para saber las personas que están estudiando conmigo, que no son también solamente del estado de Illinois. Así se, si ustedes están estudiando también desde otros estados. La respuesta correcta es, todos los vehículos deben detenerse dentro de cuántos pies de la vía más cercana de un cruce de vía cuando el tren se acerca. Señores, la respuesta correcta es la A, entre 15 y 10 pies. Entre 15 y 10 pies. Esta ya es para todos los estados. Volvemos a todos los estados de nuevo. ¿Usar el celular mientras maneja? ¿Está permitido mientras el conductor esté usando un dispositivo de manos libres? ¿Eso es verdadero o falso? Nueva Jersey en la casa. No puedo con Nueva Jersey, ¿eh? Los amo, Nueva Jersey. Gracias. Ustedes fueron mi primer público. El primero. Nueva Jersey en la casa, papá. Ja, ja, ja. La respuesta correcta es la A, entre 15 y 10 pies. Ay, ay, ay. Mírenla aquí. Entre 15 y 10 pies. Todos los vehículos deben detenerse dentro de cuántos pies de la vía más cercana de un cruce de vía de trenes cuando el tren se acerca, entre 15 y 10 pies. Siguiente pregunta. ¿Usar el celular mientras maneja está permitido mientras el conductor esté usando un dispositivo de manos libres? La respuesta es sí. Es verdadero. Usar el celular mientras usted está manejando. Mientras usted está utilizando un dispositivo de manos libres, o sea, conexión Bluetooth o cualquier dispositivo que le permita conectarse. Sí, usted podría. Eso es verdadero. La ley de Illinois prohíbe el uso de teléfonos celulares de mano. Prohíbe mensajes de texto o el uso de otras comunicaciones electrónicas mientras usted está manejando un vehículo de motor. Pero se permiten dispositivos de manos libres con tecnología Bluetooth. Pero, oigan bien, hay un dato ahí. Eso es solamente para personas mayores de 19 años en adelante. ¿Ok? Bien. Cuando vea una señal en forma de octágono, usted, A, baja la velocidad, B, debe detenerse y C, usted debe ceder el paso. Cuando te vea ese octágono, ¿qué significa? A, B o C. La respuesta correcta es la B, debe detenerse. Esa es la señal de stop. Stop significa pare. Cuando usted ve esa señal, usted tiene que detenerse. Cuando usted vea la señal de stop, eso significa pare. Bien. Cuando vea la señal de stop, significa pare. Vamos a ver, ¿cuál es la señal de stop? Vamos a ver. Stop es esta señal. Pérenla aquí. Ya todos ustedes la conocen. Es la señal más famosa del mundo. Ese señal en forma de octágono significa stop, o sea, deténgase. ¿Por qué se llama octágono? Porque tiene ocho lados. Esa es una figura octametral. O sea, figura geométrica de ocho lados. Mírenlo ahí. Ese es el lado uno, lado dos, lado tres, lado cuatro, lado cinco, lado seis, lado siete y lado ocho. Un octágono se comprende en ocho lados. Es una figura geométrica que tiene ocho lados. Octágono. Octágono significa ocho lados. Octágono. Figura geométrica de ocho lados. Octágono. Stop. Ellos lo que quieren en DMV es que usted identifique tanto esa señal que hasta sepa que es un octágono, que hasta sepa que tiene ocho lados, que hasta sepa todo sobre esa señal. Porque cuando usted llegue ahí, usted tiene que detenerse completamente. Octágono. Octágono. Miren que aquí se lo pusieron sin el stop. Es para que usted se lo imagine. Cuando usted ve una señal en forma de octágono, usted debe detenerse completamente. Los conductores deben ceder el paso a los peatones en un cruce sin marcas. Eso es A, verdadero, y B, falso. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué dice el público? La respuesta correcta es. Los conductores deben ceder el paso a los peatones en un cruce sin marcas. ¿Verdadero o falso? Los conductores deben ceder el paso a los peatones en un cruce sin marcas. ¿Verdadero o falso? La respuesta es verdadero. 100%. Acuérdense que son dioses del Olimpo, ¿eh? Esta señal, ¿qué significa? A, curva pronunciada a la derecha. B, otro camino se une desde la derecha. Y C, el camino de más adelante dobla de forma pronunciada a la derecha y luego a la izquierda. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué dice el público? La respuesta correcta es la C. Es súper fácil. El camino de más adelante, míralo ahí, gira a la derecha de forma pronunciada y luego a la izquierda. ¿Ok? Siguiente pregunta. Oh, Dios, ¿qué pasó aquí? Oh, santos cielos. Batman. Cuando siga un vehículo de noche, es importante atenuar sus luces delanteras. ¿Eso es verdadero o falso? ¿Correcto? Sí, es verdadero. Cuando usted sigue un vehículo de noche, usted no quiere tener un vehículo atrás con las luces altas. Eso es muy incómodo y peligroso. Entonces, cuando usted sigue un vehículo de noche, es importante que usted atenúe sus luces. No le haga a los demás lo que usted no quiere que le hagan a usted. ¿Esta señal qué significa? A. Vehículo lento. B. Zona de obras. Zona de mantenimiento. Y C. Señal de pared más adelante. ¿Cuál es la respuesta correcta de la noche? A, B o C. ¿Qué dice el público? B. ¿Cuál es la señal que ustedes están viendo ahí? Normalmente se usa para vehículos de movimiento lento. ¿Ok? Vehículos de movimiento lento. ¿Pero cuáles son esos vehículos de movimiento lento? Mírenlo ahí. La A es la respuesta correcta. Muy bien. ¿Los vehículos de movimiento lento son los vehículos que se mueven lentamente? Dice, oh, Julio, wow, descubriste América. Descubriste la fórmula de poder crear la Coca-Cola. No, miren. Eso que ustedes están viendo ahí, esa imagen, eso es un vehículo de movimiento lento. Eso es un tractor agrícola. Eso sirve para cortar arroz, etc. Entonces, mírenlo ahí. Triángulo que es anaranjado como con rojo. Eso significa vehículo de movimiento lento. Vehículo de movimiento lento. O sea, tiene que tener cuidado con ese tipo de vehículos porque se mueven más lentamente que los otros vehículos. Entonces, como ese tipo de vehículos se mueven más lentamente que los demás vehículos, usted tiene que ir despacio detrás de esos vehículos porque son vehículos que van despacio. Imagínese que usted va a 50 millas por hora por ahí. Eso sería muy peligroso, ¿verdad? Entonces, cuando usted vea esa señal, usted sabe que está con un vehículo de movimiento lento. También, por ejemplo, está este camión que transporta agua o ese tipo de cosas. Usted sabe que tiene que ir despacio con ese tipo de vehículos. Vehículos de movimiento lento. ¿Saben cuáles también son vehículos de movimiento lento? Hay carritos de golf que son vehículos de movimiento lento. Pero normalmente usted lo va a ver eso en los... Mírenlo, hay un carrito de golf. Usted lo va a ver normalmente eso en los... En los vehículos agrícolas y ese tipo de vehículos. Vehículos de movimiento lento. ¿Ok? Vehículos de movimiento lento. Ok, seguimos. Le dije que busquen mi video de Julio Herrera señales en YouTube porque les van a salir señales y es bueno que las comprendan. Ese video es especializado solamente en señales. Escriban en YouTube Julio Herrera señales y vean ese video al menos una o dos veces para que tengan claro. Yo lo explico ahí de una manera magistral eso. Todas las señales de tránsito. Esta señal advierte a los conductores sobre... Esta señal advierte a los conductores sobre... A. Próximas intersecciones. B. Zona de construcción. Y C. Curvas más adelante. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué dice el público? A ver, Illinois. Quiero verte comentando A, B o C. La respuesta correcta es la C. Curvas más adelante. Pregunta muy fácil. Esta pregunta sale mucho también. Esta que vamos a ver ahora. Ahí dice... Slippery when wet. Slippery when wet. Slippery when wet. Vamos a mostrarle cuál es... Slippery when wet. Ahora mismo. Eso es A. Camino serpenteante. B. Gavilla suelta. O C. Resbaladizo cuando se humedece. ¿Qué significa... Slippery when wet? Vamos a verlo ahora mismo. La respuesta correcta es la C. Resbaladizo cuando se humedece. O resbaladizo cuando está húmedo. Mírenla aquí. Eso significa que esa calle... Cuando usted pasa por ahí... Esa calle... Usted puede tener un accidente... When wet. O sea, cuando está mojado. Slippery when wet. Slippery when wet. O sea, resbaladizo cuando está mojado. Esta señal significa resbaladizo cuando está mojado. Así que ya ustedes saben. Si ven esa señal, significa que está resbaladizo cuando está mojado. Slippery when wet. ¿Debe dejar un espacio adicional en frente de su vehículo cuando va detrás de... A. Una camioneta. B. Vehículos de pasajeros. Y C. Una motocicleta. ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C. Me gusta. ¿Qué es el bullying? Y la respuesta correcta es la C. Una motocicleta. Usted tiene que dejar el mismo espacio que usted dejaría en un vehículo cuando usted está... Debe dejar espacio adicional en frente de un vehículo cuando va detrás de una motocicleta. El mismo espacio. Que si fuera un carro. Una señal de color naranja como esta. ¿Qué significa? Ahí dice shoulder work ahead. También la pueden encontrar como road work ahead. O sea, hombres trabajando más adelante. ¿Qué significa esto? A. Que hay una zona de obras más adelante. B. Que deberá cambiar de carril más adelante. Y C. Que hay un desvío más adelante. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué dice el público? ¿Cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta es la A. Que hay una zona en obras más adelante. Que hay una zona en obras más adelante. Si el video les está gustando hasta ahora, por favor, denle like al video. Compártanlo con toda la gente de Illinois. Mándenlo por todos los grupos de WhatsApp, de Facebook, de Twitter, de TikTok, de Telegram, de todas las redes sociales. Personas que quieran estudiar, mándenle este video. Créanme que les van a agradecer. Usted quiere dar vuelta a la derecha en la esquina. Un peatón, que es un dios del Olimpo, con un perro guía, está en la esquina listo para cruzar la calle frente a usted. A. Antes de girar a la derecha, usted debe A. Apagar el motor hasta que la persona cruce. B. Decirle al peatón cuándo debe cruzar la calle. Y C. Esperar hasta que la persona cruce la calle. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué dice el público? Correcto, la respuesta es la C. Esperar hasta que la persona cruce la calle. Siguiente pregunta. ¿Qué debe hacer un conductor si en medio de una intersección, mientras espera a dar vuelta a la izquierda, el semáforo se pone rojo? A. Esperar en la intersección hasta que vuelva a verde. B. Ceder el paso a los vehículos que vengan en sentido contrario para terminar de dar vuelta. Y C. Asegurarse de que está despejado y regresar en reversa desde la intersección. A. B. O. C. ¿Qué dice el público? A. B. Ceder el paso a los vehículos que vengan en sentido contrario para terminar de dar vuelta. A. Ceder el paso a los vehículos que vengan en sentido contrario para terminar de dar vuelta. A. ¿Esta señal qué significa? A. El camino en el que está manejando termina más adelante. B. Tiene que dar vuelta ya sea a la derecha o a la izquierda. Y C. Hay una intersección de cuatro caminos más adelante. A. La respuesta correcta es la B. Tiene que dar vuelta ya sea a la derecha o a la izquierda. ¿Cuál es la respuesta correcta que dice el público? A. La B. ¿Verdad que sí? Tiene que dar vuelta ya sea a la derecha o a la izquierda. A. Siguiente. ¿Verdadero o falso? A. La regla de los tres segundos. A. Este es muy importante. Atención y es importante para todos los estados. A. Bueno, no, 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 no. Mentira. A. Para algunos estados. A. En este caso para Illinois es muy importante. A. Porque hay otros estados que son cuatro segundos. A. Y hay otros estados que son dos segundos. A. Esto es para Illinois. A. La regla de los tres segundos. A. Ayuda al conductor a determinar una distancia segura de seguimiento. A. La regla de los tres segundos ayuda al conductor a determinar una distancia segura de seguimiento. A. Eso es verdadero o falso. A. La respuesta es verdadero. A. Verdadero. Siguiente pregunta. Ya les dije. Si quieren aprender más de señales, busquen Julio Herrera Señales porque lo van a necesitar. Busquen en YouTube Julio Herrera Señales y vean esos videos al menos una o dos veces. Porque lo van a necesitar. Ahí dice 35 MPH. MPH significa miles per hour que significa millas por hora. Esta señal significa. A. Hay una zona de velocidad de 35 millas por hora después de la próxima curva. B. No maneje a menos de 35 millas por hora en la próxima curva. B. Y C. Curva más adelante. ¿Se recomienda ir a 35 millas por hora o menos? Obviamente la respuesta correcta es la C. ¿Verdad? Correcto. Correcto. Jorfre Ortiz. Muy bien. Correcto. Carlos Manuel Minada Castillo. Jessica Arenas. Correcto. Es la C. Curva más adelante. Se recomienda ir a 35 millas por hora o menos. Siguiente pregunta. Les dije que busquen el examen de señales porque lo van a necesitar. Busquen Julio Herrera Señales en YouTube. Gente que me ven de Facebook y de TikTok, vayan a YouTube y escriban Julio Herrera Señales. Lo van a necesitar. Esta señal, ¿qué significa? Es muy fácil esta. A. Cuidado con las bicicletas. B. No se permiten bicicletas. C. Tienda de reparación de bicicletas más adelante. Obviamente la respuesta correcta es la A. ¿Verdad? Cuidado con las bicicletas. Muy fácil. Siguiente. Esta señal, ¿qué significa? A. Vehículos en ambos sentidos. B. Advertencia por cambio de dirección o estrechamiento de un camino. B. C. Zona y cruz escolar. ¿Cuál es la respuesta correcta que dice el público? Vamos allá, Illinois. ¿Cuál es? Esta es facilísima. Esta es vehículos en ambos sentidos. A. Vehículos en ambos sentidos. O sea, vehículos. Usted se mueve por su derecha, pero por el otro lado vienen vehículos por su derecha también. Entonces, una doble vía. Debe darle el derecho de paso a cualquier peatón que esté. Debe darle el derecho de paso a cualquier peatón que esté. A. En un cruce de peatones marcado. B. En un cruce de peatones o intersección. Y C. Cruzar cualquier calle. Acuérdese que los peatones son dioses del Olimpo, ¿eh? La respuesta correcta es la C. Usted debe darle derecho de paso a cualquier peatón que esté C. En cualquier calle. ¿Sabe por qué? Porque es un ultradios del Olimpo. Usted lo chocó y usted se fuñó. Si es que no se atreva a chocar a un peatón. ¿Cuál es la única forma efectiva de eliminar el alcohol del cuerpo? A. Un café bien fuerte. B. El tiempo. Y C. Una duchita fría. ¿Cuál es la respuesta correcta que dice el público? El tiempo. Antes de regresar al carril original después de adelantar otro vehículo, usted debe A. Sonar la bocina. B. Ver las luces delanteras del vehículo adelantado en su espejo retrovisor. Y C. Encender y apagar las luces delanteras. ¿Cuál es la respuesta correcta que dice el público? C. Correcto, la B. Antes de regresar al carril original después de adelantar otro vehículo, usted debe B. Ver las dos luces delanteras del vehículo adelantado en su espejo retrovisor. En otras palabras, usted adelantó el vehículo, usted va a volver al carril de manera segura cuando usted vea las dos luces del vehículo que usted acaba de adelantar detrás de usted por su espejo retrovisor. Ahí es que dice que usted puede volver al carril. A. Aquí no se puede dar vuelta a la izquierda. B. Solo puede dar vuelta a la izquierda después de detenerse. Y C. Todos los vehículos deben dar vuelta a la derecha en la intersección siguiente o en la siguiente intersección. El orden del producto no altera, el orden de los factores no altera el producto. C. La respuesta correcta es A. Esta señal significa aquí no se puede dar vuelta a la izquierda. Bien, y si ustedes llenaron este examen conmigo, ustedes aprobaron el primero. Los que pusieron cero errores son ultradiosos del Olimpo. Pero como este examen está corto, vamos ahora a hacer un segundo examen. Los personas de Illinois que me están viendo, yo les puedo enviar estos videos por las preguntas que más salen en Julia Herrera más y en Instagram. Ok, recuerden eso siempre. Son exámenes más cortos, pero lo hacemos dobles. Ustedes pueden escribirme por Instagram o por Facebook y por ahí yo les mando los videos con las preguntas que más salen. También, si ustedes sienten que esta plataforma les está sirviendo, escríbanme, envíenme un cell para poder soportar esta plataforma que es de la manera que se sostiene, que es con sus aportes. Dejame un aporte por cell al 732-407-2066. Si aprobaste el examen o sientes que estás aprendiendo mucho, tú puedes colaborar con esta plataforma para yo seguir dedicándole mi tiempo en un 1000% a esta labor. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿A, B o C? ¿Qué dice el público? La respuesta correcta es la A, zona de obras o mejor dicho, zona de mantenimiento. ¿Qué debe hacer usted al ver esta señal que estamos viendo aquí? A. Estar atento de una estación de trenes más adelante. B. Señalizar antes de continuar. Y C. Bajar la velocidad y ceder el paso a los trenes. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿A, B o C? ¿Qué dice el público? La respuesta correcta es la C, bajar la velocidad y ceder el paso a los trenes. Muy bien. Siguiente. ¿Esta señal qué significa? Dice Reserved Parking. Reserved Parking. ¿Qué significa eso? Veo como una persona, como en una silla de ruedas. ¿Qué significa eso? A. Estacionamiento de personas con discapacidad. B. Vehículo lento. Y C. No vueltas en U. La respuesta correcta es estacionamiento para personas con discapacidades. ¿Puede obstruir legalmente una intersección? A. Cuando haya entrado en la intersección con luz verde. B. Durante la hora pico. Y C. No, bajo ninguna circunstancia. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿A, B o C? La respuesta correcta es C, bajo ninguna, bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna circunstancia. A. No, no puede. ¿Un autobús escolar está recogiendo y dejando niños? Usted debe. ¿Un autobús escolar está recogiendo y dejando niños? Usted debe. A. Detenerse sin importar la dirección en la que usted maneje. B. Detenerse si está manejando en la misma dirección. Y C. Bajar la velocidad y prepararse para detenerse. ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B o C. ¿Qué dice el publicado? Es la A. Detenerse sin importar la dirección en la que maneje. Detenerse sin importar la dirección en la que maneje o en que maneje. Una señal con forma de pentágono. Se llama pentágono porque tiene cinco lados. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco lados. Penta significa cinco. Pentágono. Parece como una casita. Como nos ponían a dibujar la casita cuando éramos chiquitos. Pentágono. ¿Qué significa una señal en forma de pentágono? A. Pare. B. Una señal regulatoria o de guía. Y C. Una señal escolar y de cruzamiento. ¿Cuál es la respuesta correcta que dice el público? La respuesta correcta es ese pentágono significa... Míralo aquí. A ver. Míralo aquí. Ese pentágono que está ahí significa zona escolar. School zone. Zona escolar. Míralo ahí. Cuando usted ve esa señal, usted sabe que ahí se está hablando de una zona escolar. Pentágono porque tiene cinco lados. Lado uno, lado dos, lado tres, lado cuatro y lado cinco. Pentágono. 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 Zona escolar. Pentágono. Una señal en forma de pentágono indica que es una señal de C. Zona escolar. Zona escolar. O escolar y de cruz escolar. One way. One way. ¿Qué significa eso? A. No dar vuelta a la derecha. B. Maneje solo en la dirección de la llanta. Y C. Curva más adelante. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué dice el público? La respuesta correcta es A, B o C. La B. One way. Significa una vía. Maneje solo en la dirección de la señal. Maneje solo en la dirección de la flecha. De la flecha. Está mal traducido. Ahí dice de la llanta. De la flecha. One way. Maneje solo en dirección de la flecha. One way. ¿Verdadero o falso? ¿Está permitido que las personas utilicen audífonos al manejar? Esa pregunta es muy fácil. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dice el público? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Súper fácil. La respuesta correcta es falso. Usted no puede utilizar audífonos cuando usted está manejando. Los privilegios de manejo de un individuo pueden ser suspendidos bajo cuál de las siguientes condiciones. ¿Verdadero o falso? Tres infracciones por manejo imprudente en 12 meses. B. ¿Carreras drag o callejeras? Y C. Transportar ilegalmente alcohol dos veces en 12 meses por una persona menor de 21 años. Esta pregunta es para Illinois. Si usted tiene más de 21 años y su licencia se le puede suspender por un año en caso de que usted lo condenen dos veces dentro de un periodo de un año por transporte ilegal de alcohol. Entonces, la respuesta correcta es la C. Esta pregunta es para Illinois. Los privilegios de manejo de un individuo pueden ser suspendidos bajo cuál de las siguientes condiciones. La C. Transportar ilegalmente alcohol dos veces en 12 meses por una persona menor de 21 años. Recuerden que en Illinois, Chicago y todas esas ciudades, de ahí vino Al Capone y muchísimos gansers de los años 30, por ahí 20, se prohibió el alcohol en Estados Unidos. El estado de Illinois tiene leyes muy fuertes respecto al alcohol que todavía perduran. Hubo una época que se llamaba la ley seca. ¿Cuál de los siguientes anunciados es verdadero con respecto a manejar y tomar medicamentos? A. La mayoría de los medicamentos para la gripe pueden causar somnolencia. O sea, le pueden dar sueño, somnolencia. B. Los medicamentos de venta libre no pueden afectar las habilidades de manejar si se toman en las dosis recomendadas. Y C. Los medicamentos son seguros en cualquier momento si son prescritos por un médico. ¿Cuál es la respuesta correcta que dice el público? A, B o C. Correcto. Es la A. La mayoría de los medicamentos para la gripe le pueden causar sueño o somnolencia. ¿Esta señal qué significa? A. Entrada de camiones. B. Solo salida de camiones. B. C. Baja de forma inclinada. Bajada. Están escribiendo muy mal estas traducciones. Bajar. Bajar de forma inclinada más adelante. Bajada de forma inclinada más adelante. Bajada de forma inclinada más adelante. Esa es la respuesta, la C. Bajada de forma inclinada más adelante. En el centro del camino, en el centro del camino, está marcado, perdón, repito. El centro del camino está marcado con una línea amarilla. Óigame bien, esto es lo importante aquí. Una línea amarilla continua. Esto es lo importante aquí de esa pregunta. El centro del camino está marcado con una línea amarilla continua y una línea amarilla discontinua. Si la línea amarilla discontinua está a la derecha de la línea amarilla continua de su lado, eso significa que... Pregunta sumamente importante esta para todos los estados. Repito, en el centro del camino, o el centro del camino, está marcado con una línea amarilla continua y una línea amarilla discontinua. Si la línea amarilla discontinua está a la derecha de la línea amarilla continua de su lado, eso significa que... A. Usted no tiene permitido adelantar en esa área. B. Usted está en una zona de no adelantar. Y es seguro adelantar a otros vehículos si no hay tráfico acercándose desde la dirección contraria. Y C. Solo tiene permitido dar vuelta a la derecha en esta área. Analicen la pregunta, porque es una pregunta clave para el examen en todos los estados. La respuesta correcta es la B. Oigan, ¿por qué es la B? Miren, en el centro del camino, miren, una cosa bien importante también, porque quiero que esto les quede tan claro a ustedes. Miren, para ustedes entender los principios de las líneas de tránsito, busquen en YouTube, Julio Herrera Líneas. Julio Herrera Líneas. Julio Herrera Líneas en YouTube. Les va a aparecer este video. Miren, es el mismo ejemplo que estamos viendo aquí. Miren, fíjense, hay una línea amarilla continua y una amarilla discontinua del otro lado. A la derecha la continua y a la izquierda la discontinua. En ese video, ustedes van a estar instruidos de qué es lo que les estoy hablando. Las líneas, para que me entiendan por qué les voy a dar la respuesta. Las líneas blancas, estas que están viendo aquí, son líneas intermitentes. ¿Qué significa intermitentes? Perdón, no estoy en ese lado, estoy en este. Las líneas amarillas, blancas, que están viendo ahí, intermitentes, o sea, discontinuas, blancas, signi... Dios, espérame, ¿qué estoy explicando? En el video estoy explicando otra cosa. Usted no puede pasar. Ahí yo estoy explicando que usted no puede pasar por ese lado porque esa línea es continua. Como es continua, amarilla, usted no puede cruzar para ese lado. No puede. Porque si intenta cruzar, miren cómo el vehículo reacciona. No sé si lo está entiendo. El vehículo vibra porque ahí usted no puede cruzar. Por esa línea amarilla significa doble vía. Miren que hay otra vía del otro lado y que usted no puede cruzar esa línea amarilla porque es peligroso. Entonces se divide ahí, ¿correcto? Eso es peligroso. Del otro lado, van a ver ahora, del otro lado, fíjense que son líneas blancas, intermitentes o discontinuas, como ustedes quieran. ¿Qué significa eso? Que todos los vehículos que están ahí se mueven todos en la misma dirección. Esas líneas significan que todos los vehículos se mueven en la misma dirección. Blancas, porque son blancas. Si fueran amarillas significa una doble vía, pero como son blancas, significa que todos los vehículos van en una misma dirección, Illinois. Entonces, ¿qué sucede? Si yo quiero, yo puedo rebasar porque son discontinuas. Fíjense, yo ahí estoy rebasando, puse mi direccional y estoy entrando a ese carril. ¿Por qué? Porque son líneas blancas discontinuas. Yo puedo moverme entre carriles siempre y cuando sea seguro hacerlo. ¿Vieron? Ahí yo estoy de nuevo, puse mi dirección a la izquierda y estoy procurando pasar de nuevo al otro lado. Líneas blancas significan, líneas blancas significa que todos los vehículos, todos los vehículos van en la misma dirección. Líneas blancas, intermitentes. Si fueran continuas, no podría ser esto que estoy haciendo ahí, que es rebasar para el otro carril. Entonces, líneas blancas, todos los vehículos van en la misma dirección. Que sean continuas significa, como por ejemplo la que está en la izquierda amarilla, significa que no puedo rebasar para allá. Incluso si fueran blancas continuas, no puedo rebasar. Pero si son discontinuas, puedo rebasar. ¿Ok? Fíjense por ejemplo aquí, en este otro ejemplo. Esto es una línea doble amarilla. Significa que es una doble vía. La blanca significa que todos los vehículos van en una misma dirección. Pero que sean amarillas, significa que es una doble vía. Miren, yo voy por esta vía, por la derecha. Pero fíjense del otro lado, en la izquierda, son vehículos que vienen. Entonces, una doble vía. Pero que sean discontinuas, que sean discontinuas, significa que no puedo cruzar, no puedo rebasar. Por ejemplo, miren, ahí dice do not enter, ¿verdad? Yo no puedo entrar para allá, para esa calle, porque esa calle es de una sola vía. Miren, ahí dice wrong way, o sea, camino equivocado. Y fíjense que la línea es blanca, continua. Eso significa que no pueden rebasar la gente de ese carril. Entonces, en este caso, por ejemplo, fíjense. Estoy ahí en una línea. Ajá, mírenlo aquí. Estoy en una línea doble continua, ¿verdad? Amarilla. Yo no puedo rebasar porque los vehículos vienen del otro lado. Tendría un accidente. No se puede rebasar en una doble continua. Busquen en YouTube Julio Herrera Líneas y ustedes van a comprender el concepto de esta pregunta. Vean ese video, aunque sea una vez, tanto como el de las señales. Porque de verdad que les va a ayudar. Entonces, la pregunta, para que la dijeran más. Dice, el centro del camino está marcado con una línea amarilla continua. Amarilla continua significa que el camino es de doble vía. Pero que como es continua, usted no puede rebasar porque es continua. Pero, ¿qué pasa? Que también tiene una línea amarilla discontinua. Significa que de ese lado puede rebasar porque es discontinua. Si la línea amarilla discontinua está a la derecha de la línea amarilla continua de su lado, eso significa que, la respuesta dijimos que era la B, que usted está en una zona de no adelantar, pero que es seguro adelantar a otros vehículos si no hay tráfico acercándose desde la dirección contraria. Porque del otro lado la línea es discontinua. Mírenlo ahí, discontinua. Pero usted no puede rebasar del lado de la línea continua. ¿Ok? ¿Se entendió? Para entenderlo más a fondo esto, vayan a ver el video de Julio Herrera Líneas. Julio Herrera Líneas. ¿Ok? Bien. Seguimos con la siguiente sección. Cuando usted se acerca a un peatón, que son dioses del Olimpo, con discapacidad, ¿qué lleva a un perro guía? Un peatón con discapacidad que lleva a un perro guía. ¿Un bastón blanco o algún dispositivo de ayuda? ¿Un conductor debe ceder el derecho de paso? ¿Sí o no? La respuesta correcta es ¿verdadero o falso? La respuesta es ¿verdadero? Claro que sí. Cuando usted se acerca a un peatón con discapacidad, que lleva a un perro guía, un bastón blanco o algún dispositivo de ayuda, ¿un conductor debe cederle el derecho de paso? Sí. ¿Verdadero? Siguiente pregunta. Busca en Julio Herrera señales. Me lo van a agradecer. Hay muchas señales de tránsito que tienen que aprenderse. Esta es una señal. A. Señal de servicio. B. Señal regulatoria o reglas de tránsito. Y C. Señal de advertencia o precaución. La respuesta correcta es... C. Señal de advertencia o precaución. Cuando usted vea amarillo, incluso los que tienen iPhone, escriban en su celular ahora mismo advertencia. Le va a aparecer un triangulito amarillo. El amarillo en señales de tránsito significa advertencia. Este símbolo lo vimos hace un rato. ¡Guau! ¡Qué huevo! Vaya que es enorme. ¿Por qué es tan grande el huevo? Soy humano, señoras y señores. Entiéndanme. Yo también cometo errores. ¿Qué vaina? Yo soy un simple mortal. Yo también pongo mis huevos. Siento y padezco igual que ustedes. Sufro. Lloro. La respuesta correcta, señores, disculpas, es vehículos lentos. O vehículos de movimiento lento. Ya ustedes saben que lo vimos, ¿verdad? Vehículos de movimiento lento. Eso ya lo vimos al principio. Pero a mí me dio la gana de poner un huevo. La respuesta correcta es la B. Vehículos lentos. Cuando ve esta señal, eso se refiere a vehículos lentos. Saben que ya hablamos de eso en el video. A medida que usted se acerca a la cima de una colina. A medida que usted se acerca a la cima de una colina. Usted debe. A. Acelerar levemente. B. Prepararse para detenerse de ser necesario. Y C. Mantener una velocidad constante. Esta pregunta sale mucho en el examen, ¿eh? La respuesta correcta es la B. Prepararse para detenerse de ser necesario. Prepararse para detenerse de ser necesario. En una señal de cruz escolar usted debe. En una señal de cruz escolar usted debe. A. Detenerse siempre sin importar que haya una señal de pare o no. B. Verificar que no haya niños y estar preparado o preparada para detenerse. Y C. Siempre suene la bocina cuando vea niños. ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B o C. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? La respuesta correcta es la B. Verificar que no hay niños y estar preparado para detenerse. Verificar que no hay niños y estar preparado para detenerse. Verificar que no hay niños y estar preparado para detenerse. Verificar que no hay niños y estar preparado para detenerse. Verificar que no hay niños y estar preparado para detenerse. ¿Está permitido adelantar en una calzada de dos carriles y de doble sentido dentro de 100 pies de una intersección o cruce de vía de tren? ¿Verdadero o falso? La respuesta correcta es falsísimo, falso, falso, falso. No, no se puede. No está permitido adelantar en una calzada de dos carriles y doble sentido dentro de 100 pies de una intersección o cruce de vía de tren. Eso es falso, de toda falsedad. Falsisisísimo. ¿Por cuál de las siguientes razones se debe reducir la velocidad a menos del límite de velocidad estipulado? A. El conductor está manejando en condiciones climáticas poco favorables. B. El conductor se está acercando y cruzando una intersección. Y C. Ambos. ¿Cuál es la respuesta correcta que dice el público? La respuesta correcta es ambos. Ambos. ¿Verdadero o falso? Dice así. A ver, a ver, a ver. Aquí es que voy. ¿Un padre o guardián legal puede solicitar que la licencia de manejo de un menor sea cancelada en cualquier momento antes de cumplir los 18 años? ¿Un padre o guardián legal puede solicitar que la licencia de manejo de un menor sea cancelada en cualquier momento antes de cumplir los 18 años? ¿Ustedes son menores carpetosos que les gusta estar haciendo, ustedes saben, avería en la calle. ¿Eso es verdadero o falso? Correcto, es verdadero, verdaderísimo. Un conductor de entre 16 y 17 años, señoras y señores, debe contar con el consentimiento por escrito de un padre, tutor legal o tiene que ser el padre o el tutor legal para obtener una licencia de conducir. Pero oigan bien, el padre o el padre o el tutor legal que dio su consentimiento inicial también puede cancelar la licencia del menor en cualquier momento por cualquier razón hasta que el conductor cumpla 18 años. Así es que menores de 18, cojanlo suave, cojanlo suave. ¿Qué? En zonas en obras, las barreras como los conos y los barriles se usan para A. Hacer que los conductores manejen más lento y se enfaden B. Principalmente para molestar conductores Y C. Mantener el tráfico fuera de zonas peligrosas en obras ¿Cuál es la respuesta ahorita? ¿Qué dice el público? Illinois, estamos terminando ya En zonas en obras, las barreras como los conos y los barriles se usan para C. Mantener el tráfico fuera de zonas peligrosas en obras Esta señal significa A. Cruce de peatones B. Cruce escolar Y C. Camino para jogging ¡Uepa! Súper fácil, estará hemos visto mucho Busquen Juliarrera Señales en YouTube, gente de TikTok, gente de Facebook Busquen ese video que les va a servir mucho Esta señal significa A. Cruce de peatones Cruce de peatones Siguiente pregunta Un peatón, recuerden que los peatones son dioses del Olimpo Un peatón empieza a cruzar la calle después de que la señal de No cruce Se enciende El peatón, Dios del Olimpo Está en medio de la calle cuando la luz de su semáforo cambia a verde Usted debe A. Continuar Si usted tiene el derecho de paso B. Continuar Si el peatón no está en su carril O C. Esperar a que el peatón cruce la calle para continuar Y hacerle una reverencia Y con una sonrisa en la cara Y decirle adelante, Dios del Olimpo ¿Cuál es la respuesta correcta? A. B. O C Marlene Custodio Bertiz Carlos Quintana Dicen que la C En Facebook ¿Y saben qué? También Corazón HR Dicen que la C Paula Mata dice que la C Marlene Custodio Bertiz dice que la C Y la respuesta es correcta Es la C Es la C Usted tiene que esperar a que el peatón cruce la calle para continuar Le hace una referencia Si quiere también usted le invita un café Usted le dice que era un cafecito, señor Dios del Olimpo Porque los peatones son dioses del Olimpo Tienen que respetarlos Pero, pero mire Respetarlo Usted no sabe lo que le cae a usted Bueno, usted sabe porque usted todavía conmigo Las multas para el que choca un peatón son extremas Incluso ya van a cárcel Entonces, hay que cuidar a esa gente Siguiente pregunta Dice así Los motoristas tienen derecho A usar todo el espacio De un carril Y por lo tanto Un conductor debe adelantar a una motocicleta De la misma forma que adelantaría a otro vehículo ¿Eso es verdadero O falso? ¿Cuál es la respuesta correcta Que dice el público? ¿Cuál es la respuesta correcta? Correcto Eso es verdadero Usted tiene que darle el mismo espacio A una motocicleta Que usted le daría a un carro El mismo espacio Bien Denle like Ya nos vamos a la última sección Estamos terminando Denle like al video Por favor, compártanlo Háganle llegar este video A toda su gente En el estado de Illinois Que están buscando aprobar su examen De manejo teórico Envíenlo por los grupos de WhatsApp Envíenlo por los grupos de Facebook Díganle Miren, hay un muchacho Que se llama Julio Herrera En DMV Cuando usted esté allá Que tiene clases gratis Totalmente gratis Para que usted apruebe su examen Y también tiene un curso muy bueno El cual usted puede adquirir Por un módico precio Escribiéndole por Instagram En Julio Herrera Más O por Facebook Julio Herrera Más ¿Ok? Vamos a terminar esto Que ya nada más nos quedan 10 preguntitas Dice así Esta señal indica A Señal de ceder el paso más adelante B Camino auxiliar entrando desde la izquierda Y C Señal de pare más adelante ¿Cuál es la respuesta correcta de Illinois? ¿Qué dice el público? Correcto La señal es la A Eso significa que usted debe ceder el paso Ceder el paso más adelante Ceder el paso más adelante Siguiente pregunta ¿Cuál de las siguientes afirmaciones Sobre puntos ciegos es verdadera? A Los puntos ciegos se eliminan Si tiene un espejo exterior B Los camiones grandes Tienen puntos ciegos más grandes Que la mayoría de los vehículos de pasajeros Y C Los puntos ciegos se pueden verificar Mirando en el espejo retrovistado ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué dice el público? La respuesta correcta es la B Señoras y señores Los camiones grandes Tienen puntos ciegos más grandes Que la mayoría de los vehículos de pasajeros ¿Está permitido dar vuelta a la derecha en rojo después de detenerse y ceder el paso a otros vehículos y peatones? ¿Está permitido dar vuelta a la derecha en rojo? ¿Está permitido dar vuelta a la derecha en rojo y después de detenerse y ceder el paso a otros vehículos y peatones? ¿Qué respuesta correcta es verdadero o falso? La respuesta correcta es verdadero La respuesta correcta es verdadero Total y true Siguiente pregunta Si se pincha, ¿qué pasó aquí? Si se pincha una rueda, usted debe A. Frenar y mantener los frenos presionados B. Agarrar el volante fuertemente y presionar los frenos ligeramente Y C. Desvíese hacia la cuneta ¿Cuál es la respuesta correcta que dice el público? La respuesta correcta es la B. Agarrar el volante fuertemente y presionar los frenos ligeramente Agarrar el volante fuertemente y presionar los frenos ligeramente Si usted ve esta señal negra con amarillo Significa que A. El camino a la derecha es solo para el tráfico de un solo sentido B. Debe desviarse a la derecha debido a una zona de construcción Y C. Baje la velocidad porque el camino cambia de dirección en un ángulo extremo Esta pregunta sale demasiado en el examen, así que atención, por favor La respuesta correcta es la C Baje la velocidad porque el camino cambia de dirección en un ángulo extremo Esta pregunta es muy importante, gente Un conductor debe encender la luz direccional derecha o izquierda cuando va a cambiar de carril Un conductor debe encender la luz direccional derecha o izquierda cuando va a cambiar de carril ¿Eso es verdadero o falso? Estamos terminando La respuesta correcta es que eso es verdadero Totalmente verdadero Siguiente Cuando vea esta señal usted debe A. Cuidarse del tráfico a la derecha B. Unirse hacia la línea izquierda Y C. No dar vuelta a la derecha Esta pregunta es tricky, vamos a ver que dicen ustedes ahí A. B. O. C. ¿Qué significa esa señal? La señal se llama unión de tráfico Pero Usted no puede unirse por la izquierda Ni tampoco puede dar vuelta a la derecha Entonces La respuesta correcta es La A Cuidarse del tráfico a la derecha Las señales de advertencia le alertan a los conductores sobre los peligros futuros Y generalmente son amarillas Con marcas negras como esa Esta señal le advierte a los conductores sobre ser consistentes Perdón Sobre ser conscientes Del tráfico potencial Que se une a su carril desde la derecha Entonces usted tiene que cuidarse Del tráfico a la derecha Va a entrar un tráfico por ahí por la derecha En esa autopista Usted tiene que cuidarse del tráfico a la derecha A la derecha Esta señal ¿Qué significa? Vamos a ver aquí No right turn Eso significa A No hacer vueltas en U B No dar vuelta hacia la izquierda Y C No dar vuelta a la derecha Está muy fácil No right turn El que tenga un mínimo de inglés sabe que no right turn Significa No dar vuelta a la derecha Jucalás dice Julio Gracias por su orientación Pasé el examen En a la segunda La primera vez me sentí nervioso Y no me concentré en las preguntas Gracias Julito de las poesías Gracias a ti Jucalás por tu aporte de 10 dólares Esta pequeña parte Se llama felicidad Muchas gracias Me alegro muchísimo Me alegro pero muchísimo Que me hayas hecho ese aporte Sabes que esta plataforma Se sostiene con sus aportes Gracias querido O querida Dios te bendiga mucho Bendiciones y gracias por ese aporte Me ayuda mucho a seguir haciendo esto Esta señal significa No dar vuelta a la derecha No dar vuelta a la derecha No right turn Significa no dar vuelta a la derecha Siguiente pregunta Dice Si su vehículo empieza a perder tracción Debido al agua en el camino Eso se llama hidroplanear Cuando el vehículo pierde tracción Porque se deslizan las ruedas Ya que el agua hace como que el vehículo Pierda tracción en las gomas Entonces se desliza Entonces usted debe hacer que hay A A manejar a una velocidad constante Para ganar mejor tracción B Frenar fuertemente Para evitar que se deslice Y C Bajar la velocidad gradualmente Y no frenar ¿Cuál es la respuesta correcta Que dice el público? La respuesta correcta es Bajar la velocidad gradualmente Y no frenar Bajar la velocidad gradualmente Y no frenar Penúltima Dice así Si maneja con niebla Un conductor debe encender Las luces altas delanteras Para incrementar su campo de visión ¿Eso es verdadero o falso? La respuesta correcta es Falso Si usted maneja con niebla Un conductor debe Bajar Las luces delanteras Para bajar Para aumentar su campo de visión Tiene que bajar las luces Porque si aumenta las luces Con niebla Nieve O lluvia Usted no va a ver nada Para adelante Porque la luz se va a rebotar Con esos fenómenos atmosféricos Sea con niebla Con lluvia o nieve Eso va a rebotar para atrás Entonces tiene que poner Las luces bajas Si maneja con niebla Tiene que poner las luces bajas Y la última De la tanda No, mentira de hoy Dice Esta señal ¿Qué significa? A Maneje con cuidado Y esté listo O lista para detenerse B Debe detenerse Completamente Y la C Deténgase si es necesario Solamente La respuesta correcta Es A, B o C ¿Qué dice Illinois? La respuesta correcta Illinois Es La B Debe detenerse Completamente Porque una señal de stop En el stop Usted se detiene Completamente Mira a la izquierda A ver si vienen vehículos Luego mira a la derecha A ver si vienen vehículos Y luego vuelve a mirar A la izquierda de nuevo Para ver si no vio vehículos Que venían Cuando estaba mirando Para la derecha Y si es seguro Entonces proceder Mi gente Del estado de Illinois Hemos llegado al final Y déjeme decirle Que si usted no puso Ni un error Ni un huevo En este examen Que estuvimos estudiando Usted es un Ultra Dios Del Olimpo Si me puso De 0 a 3 Errores Usted es un Dios del Olimpo No un Ultra Dios Pero un Dios del Olimpo Y ese lugar es privilegiado Podría Aprobar su examen Con muy pocos errores Ahora bien Si usted me puso De 4 a 6 Errores Usted es un Simple mortal Usted podría pasar El examen Pero rayando Mira el borde De quemar el examen O de fracasar En el examen Así que cuidado Simple mortales Sigan viendo mis videos Para que puedan aprobar Y si usted me puso De 6 a 10 Errores o más Usted está en el purgatorio Mire Pero hay una solución La única forma De salir del purgatorio ¿Saben cómo es? Estudiando Con los videos De Julio Herrera Más La plataforma Número 1 En Illinois Y otros estados Para usted poder Aprobar su examen De manejo Ok Escríbame por Instagram O Facebook Y por ahí Le voy a enviar Los videos Con las preguntas Que más salen Y el curso De Illinois Con un 40% De descuento Para que usted Pueda aprobar Su examen De una manera Fácil Rápida Y sencilla Si esta plataforma Le ha servido O le está sirviendo Recomiéndola Con más personas En las plataformas Facebook Instagram TikTok Telegram En todos los grupos De Whatsapp De Facebook En todos lados Si va al DMV Dígale a la gente En el DMV Óyeme Estudia con los videos De Julio Herrera Porque vas a probar Si o si Dios primero Aquí no estamos inventando Aquí estamos haciendo Lo que tenemos que hacer Suscríbanse a este canal Denle like al video También aquí están Los videos Para el examen práctico Ok Y muy chulos E instructivos Muy buenos Para mi siempre Es un placer Estar aquí con ustedes Los quiero que jode Los adoro Les mando bendiciones Que papá Dios Me los cuide Me los libre de todo mal Y que aprueben su examen Y luego Vengan por mi Instagram O Facebook A decirme Julio aprobe el examen Gracias a Dios Y a tus videos Los veo Pronto Illinois En un siguiente video En esto que se llama Julio Herrera más Bye bye Que Dios me los bendiga a todos Bye Chau 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 ¡Gracias!